Hoy en mi ventana brilla el sol y un corazón Se pone triste contemplando la ciudad ¿Por qué te vas? Como cada noche desperté pensando en ti Y en mi reloj todas las horas vi pasar ¿Por qué te vas? Todas las conversas de amor serán contigo Me olvidarás, me olvidarás Junto a las sesiones lloraré igual que un niño ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Bajo la penumbra de un farol Se dormirán Todas las cosas que quedaron por decir Se dormirán Junto a las manillas de un reloj Esperarán Todas las horas que quedaron por vivir Esperarán Todas las conversas de amor serán contigo Me olvidarás, me olvidarás Junto a las sesiones lloraré igual que un niño ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Por qué te vas? Todas las conversas de amor serán contigo Me olvidarás, me olvidarás Junto a la estación lloraré, vivo aquí un niño Porque te vas, porque te vas Todas las promesas de mi amor seguirán contigo Me olvidarás, me olvidarás Junto a la estación lloraré, vivo aquí un niño Porque te vas Porque te vas Porque te vas Porque te vas